Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López Aramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Sanción por Mora en el pago o consignación de las cesantías de los servidores públicos, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judicial. La falta de pago de las cesantías, sea en forma definitiva o parcial, o de su consignación en forma tardía cuando corresponde al régimen de liquidación anualizado, genera a cargo de la entidad infractora una sanción de significativa representación económica equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago o consignación correspondiente, pese a contar con una regulación normativa en torno a la falta o retardo en el pago o en la consignación por remisión del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1988. La aplicación de esta sanción moratoria ha dado lugar a varias discusiones cuya solución se ha encontrado en los debates jurisprudenciales. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de la sanción por mora en el pago o consignación de las cesantías de los servidores públicos para conocer las normas que lo regulan y su interpretación en el tiempo, tanto para la entidad por la afectación negativa que puede representar en su patrimonio, para los funcionarios administrativos y pagadores por la responsabilidad fiscal o disciplinaria que le puede acarrear el desconocimiento del asunto y para los empleados públicos acreedores de las cesantías. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Eduardo Javier Torralbo Negrete, abogado especialista en derecho contencioso administrativo, derecho laboral, derecho constitucional, contrataciones estatales, relaciones industriales. El doctor Torralbo ha sido juez administrativo de Montería, magistrado en los tribunales administrativos de Bolívar, Caquetá y Sucre, y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba. El doctor Torralbo Negrete, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Desde la calvosa Montería, un saludo cordial a la doctora María Lucero Novoa, directora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Por supuesto, un saludo a todas las personas que a esta hora nos acompañan virtualmente para el desarrollo de esta sala, de esta encomienda tan voluntad de la escuela para compartir conocimientos y aprendizajes obtenidos a lo largo del camino. El tema de hoy es el relativo a sanción por mora en el pago o falta de consignación de las cesantías a los servidores públicos. Procedo a compartir unas diapositivas que nos servirán de apoyo en la charla. El tema que nos aborda es el de sanción moratoria por falta de pago o de consignación de cesantías a los servidores públicos. Es un tema importantísimo para los servidores, para los jueces y para los acreedores eventualmente de la cesantía. Y es una institución en constante evolución. La sanción moratoria respecto de cesantías se da principalmente en dos supuestos, por falta de pago de las cesantías o por falta de consignación. En muchas ocasiones se utilizan ambas sin hacer las distinciones del caso y sin verificar que su forma de operación puede variar aunque presente en elementos comunes. Entonces, pasaremos primero a abordar la sanción moratoria por falta de pago, explicando su alcance, su forma de causación y todos los elementos propios de ella. Sanción moratoria por falta de pago de cesantías de las cesantías definitivas o parciales. La ley 244 de 1995 introdujo en el mundo jurídico una sanción bastante gravosa, bastante olerosa para el patrimonio público, que consiste en el pago de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías. ¿Qué ocurría? Que muchas veces los empleados públicos quedaban cesantes, se les terminaba su relación laboral y, sin embargo, ese derecho natural a contar con una cesantía que se les pagara lo más pronto posible, que en la práctica muchas veces no se daba, y quedaban expuestos a situaciones anómalas en donde se les difería manifiestamente en el tiempo el pago de esas cesantías. En el sector público no aplica aquella sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Recordemos que esa codificación expresamente excluye a los servidores públicos de su aplicación. Por tanto, quedaba desprotegido ese empleado público o mejor, ex empleado público una vez era retirado del servicio. Para evitar esa mora injustificada, para evitar que se burlaran sus derechos, el legislador creó esta sanción moratoria y estableció unos plazos, unos términos para su reconocimiento y para su pago. Esta ley 244 del 95, en el año 2006, sufrió una modificación. Básicamente, fue adicionada para que esta sanción moratoria, por falta de pago, no solamente se diera frente a la falta de pago de cesantías definitivas, sino también frente a la falta de pago de cesantías parciales. Básicamente, en la ley, la entidad, una vez expedido el acto administrativo que reconoce y impida las cesantías, contará con 45 días desde la firmeza de ese acto para pagar la cesantía. Es como una especie de plazo de gracia concedido a la entidad pública pagadora de las cesantías. Una vez vencido ese plazo de gracia, empezará a contar a causarse esa sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Así, en la norma que se publica en este momento, que se muestra en la diapositiva, podrán ver la consagración inicial de esta sanción moratoria. Y podrán observar que ya no solo se causa cuando se ha dejado de pagar la cesantía definitiva, sino también las parciales. Conviene un poco recordar un poco el asunto de la cesantía como tal, fin a cabo en la prestación social, cuya falta de pago da lugar a la causación de la sanción moratoria. La cesantía es una prestación social que se hace exigible respecto de su pago cuando termina el vínculo laboral. Su nombre, cesantía, precisamente obedece a que el empleado queda cesante. Ya no tiene relación laboral y deja de percibir unos ingresos que seguramente aseguran su mínimo vital. Por eso la prestación social cesantía nace como ello, para evitar que esa persona que ha quedado sin trabajo quede completamente sin ingresos. Así nacido la cesantía. Y la falta de pago de ella, en especial en el sector público, da lugar a la sanción moratoria. Piénsense en las situaciones. La persona ha dejado de trabajar, se encuentra retirado del servicio público y aún no se le han pagado sus cesantías. Dice la persona coloquialmente, sin trabajo y nada que me pagan las cesantías. O piénsense también, puede ocurrir la persona que ha hecho la solicitud, teniendo su vínculo laboral vigente, ha hecho la solicitud de pago de cesantías parciales. Y le han expedido muchas veces su resolución, diciendo sí, se le pagará. Y la persona se compromete a la construcción de la casa y le está quedando mal a la constructora porque aún no le han pagado la cesantía parcial. Por eso el legislador decidió incluir también sanción moratoria respecto de la falta de pago de cesantías parciales. Es fundamental entrar a distinguir dos figuras que pueden presentar cierto parecido en razón de su nombre y en razón que sin duda tienen algo en común. Que ambas equivalen a un día de salario por cada día de retardo. Aquí presentamos, ya que estamos hablando de la sanción moratoria por falta de pago de cesantías, un paralelo frente a una figura propia del derecho de los particulares en principio, llamada doctrinal jurisprudencialmente indemnización moratoria por falta de pago, cuya consagración legal la encontramos en el artículo 65 del código sustantivo del trabajo. Ambas, ambas tienen en común que equivalen a un día de salario por cada día de retardo. Pero hay notorias diferencias entre ellas. A ver, mientras que la sanción moratoria de que habla la ley 244 del 95 como dictada por la ley 1071 de 2006 es exclusiva de empleados públicos, la indemnización moratoria por falta de pago de que trata el artículo 65 del código sustantivo del trabajo no aplica para empleados públicos. Es para empleados particulares. Primera diferencia notable. Segunda, la sanción moratoria de la ley 244 está circunscrita al pago de cesantías, mientras que la indemnización moratoria del artículo 65 del código sustantivo del trabajo lo es respecto de la falta de pago de salarios o de cualquier prestación dineralia. Es decir, puede ser la cesantía, pero podría ser la prima de servicio, la prima de navidad, etc., cualquier otra prestación social. Mientras que la ley 244 está circunscrita a la falta de pago de cesantías, ya sabemos, definitivas o parciales, pero cesantías. La indemnización moratoria de que habla el artículo 65 del código sustantivo del trabajo se causa al momento de terminar la relación laboral. Hoy se acaba el vínculo laboral. Hoy inicia esa indemnización moratoria si ese empleador no corre a pagarle lo que la deuda por salarios o prestaciones sociales a su ex trabajador. Mientras que la sanción de la ley 244 del 95, punto de gran atención de esta charla, se causa en principio, pasados 45 días, desde la primera del acto administrativo que la reconoce iniquida. Y decimos en principio, pues partimos de la base de que ese acto administrativo se ha expedido dentro de los términos legales. Pues si ello así no ocurre, ya la jurisprudencia, como veremos más adelante, nos advierte que esa sanción moratoria empezará a contarse pasados 70 días desde el reclamo de las cesantías por parte del ex trabajador. La causación de la sanción moratoria por falta de pago de cesantías implica que el ex trabajador reclame la cesantía. Mientras que la indemnización moratoria del artículo 65 del código sustantivo del trabajo no requiere en realidad ese reclamo para poder iniciar su causación. Terminada la relación laboral, empieza a correr esa indemnización moratoria. Y una última diferencia, podemos hacerla notar, en que esa indemnización moratoria por falta de pago, varias veces inventado artículo 65 del código sustantivo del trabajo, hoy en día tiene una limitación en el tiempo que va hasta 24 meses contados desde la terminación del vínculo laboral. Mientras que nuestra sanción moratoria por falta de pago de cesantías se extiende hasta el pago efectivo de las cesantías. Y seguirá causándose hasta el pago efectivo de las cesantías. Entonces, sí, tienen aspectos en común. Seguramente al legislador especial de la ley 244 del 95 lo inspiró la existencia de aquella indemnización moratoria del artículo 65 del código sustantivo del trabajo y el vacío que a ese respecto existía en el sector público, pero veamos que son instituciones perfectamente diferenciadas como acabamos de ponerlo de presente. Entonces, concentrados en la nuestra, en la sanción moratoria por falta de pago de cesantías definitivas o parciales, pasamos a ver ahora con mayor detalle la efectividad de su causación. En principio, conforme lo dispone expresamente el parágrafo del artículo 5º, hoy de la ley 1071 de 2006, la sanción moratoria inicia su causación pasados 45 días desde la firmeza del acto administrativo que reconoce y impida las cesantías sean definitivas o parciales. Así era todo en principio muy sencillo. El análisis de la norma parece dejar todo claro. Y efectivamente, así lo era. Es pedido el acto administrativo, debe esperarse su firmeza, o sea, que transcurra su ejecutoria, de acuerdo al código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, lo que hoy equivale a 10 días, ¿cierto?, esa ejecutoria, y pasados esos 10 días, o habiéndose resuelto recursos contra el acto administrativo, si eventualmente se presentaron, a partir de esa firmeza simplemente se cuentan 45 días. Pasados esos 45 días, o sea, el día 46, inicia la causación de la sanción moratoria. Sin embargo, la experiencia demostró que en la práctica las entidades públicas pretendieron burlar la efectividad del pago de la sanción. Como pueden ver, si no existía acto administrativo que reconoce la sanción o la liquide, y por tanto no puede predicarse firmeza de un acto que no existe, y por consiguiente no podrían contarse los 45 días para el pago de las cesantías, lastimosamente las entidades muchas veces se la juzgaban a no expedir pronto el acto administrativo, para así evitar que corriera el plazo de gracia. Ello implicó que la jurisdicción de lo comprensió su administrativa como controladora de los actos de la administración y terminiera, y el Honorable Consejo de Estado, en sabia jurisprudencia, empezó a hacer una fricción jurisprudencial para evitar la burla a esta importante institución. Y entonces dijo, básicamente el Consejo de Estado, si bien en principio se trata, la sanción empieza luego de los 45 días desde la firmeza del acto, debemos ver esta sanción en su integridad. No solamente esto basta para esto, la lectura enlada del parágrafo del hoy artículo 5º de la ley 1071 de 2006, sino que debe tenerse en cuenta que hay una serie de términos dispuestos en la misma ley que van desde, o que comprenden, desde el reconocimiento de la sanción. Y así dice la norma, que en diapositiva anterior estaba expuesta, que una vez presentada la solicitud de cesantía, el reclamo de la cesantía como tal, la entidad dispone de 15 días para la expedición del acto, ¿verdad?, luego entonces, si la entidad dentro de esos 15 días para la expedición del acto no expide el acto administrativo de reconocimiento y liquidación de las cesantías, su omisión no la va a favorecer. Y entonces, inspirados en aquel principio general del derecho de que nadie debe beneficiarse de su propia mala fe, de su propia incuria, entonces el Consejo de Estado dijo, desde el momento en que la persona presenta la reclamación de la cesantía, se contarán 70 días, de modo que al día 71 empezará a correr la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo de la que venimos hablando. ¿Y de dónde salen esos 70 días? De hacer la siguiente ficción. 15 días para resolver la petición. Entonces, en esos 15 días debe haber expedido el acto administrativo de reconocimiento y liquidación de cesantías, el cual sabemos que no lo ha hecho, precisamente en ese término, pero ha debido hacerlo en esos 15 días. Más 10 días que correrían como ejecutoria del acto administrativo, ubicado dentro de la regulación actual de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo que contempla un término de ejecutoria de 10 días, ¿no? Seguramente en un caso en donde estuviéramos frente a un acto administrativo expedido en vigencia del antiguo Código, del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 del 84, contáramos simplemente 5 días. Pero entonces tenemos 15 días para la petición, 10 días para la ejecutoria, los 45 días de que habla el parágrafo, contado desde la firmeza del acto, eso da el total de 70 días. Esta posición ha sido reiterada por el Consejo de Estado por allá desde el año 2007 y hoy en día hace parte de posición unificada por parte de la alta corporación. Es más, en el cuadro siguiente, y los invito para el efecto a que se acerquen a la remisión de la sentencia de 18 de julio de 2018, una sentencia de unificación jurisprudencial expedida por la sección segunda, la famosa 012 de 2018, en donde incluso el Consejo de Estado trata de hacer un cuadro general frente a todas las diferentes situaciones que pueden presentarse para contabilizar la sanción moratoria. Y va desde aquella donde el acto se pide a tiempo, se notifica a tiempo y se corre su firmeza con los 45 días comunes sin mayor alteraciones de lo dispuesto en la ley. Ya sabemos, después de esos 45 días empezará a correr la sanción moratoria. y encontrarán cada uno, cada una de las variables posibles. Se presentó la petición, no se pidió el acto a tiempo. Se presentó la petición, se dice haber pedido el acto a tiempo, pero no se notificó a tiempo, igual. Se presentó la petición y nunca se ha pedido acto. Todas esas situaciones, en términos generales, son resueltas con la premisa general, genérica que dice, si el acto administrativo fue expedido en oportunidad, corre en los 45 días desde su firmeza. Como plazo de gracia, vencido en los 45, empezará a correr la sanción moratoria, siendo específicos a partir de ese día 46. Si el acto es expedido de manera extemporánea, entonces nos ubicamos principalmente en el momento en que la persona hizo su petición de reclamo de cesantía y de ahí contaremos los 70 días explicados, 15 para la expedición del acto, 10 de la ejecutoria del acto y 45 días dispuestos en la ley como plazo de gracia para. Hemos dicho desde el principio que hay sanción moratoria por falta de pago de las cesantías definitivas y parciales, pero que existe otra sanción moratoria respecto de cesantías, pero en este caso en un supuesto diferente, falta de consignación de la cesantía anualizada. Acá no estamos ante el evento de una persona que fue retirada del servicio y que debe pagarse la cesantía, no, pagarse directamente la desantía, no, tampoco estamos en este caso en el evento de una persona que en vigencia de su relación laboral pretende que se le paguen cesantías parciales, lo que en realidad es un abono a la cuenta de su liquidación definitiva. Ustedes saben que la ley prevé unos casos para que se adelante, para que se haga un abono a la cesantía que tiene causada la persona aún en vigencia del vínculo laboral, como por ejemplo para construcción de vivienda o remodelación de vivienda o para estudios. La ley establece las causales para que haya lugar al pago de cesantías parciales. No, tampoco es por falta de pago de las cesantías parciales. Ahora estamos en el supuesto de sanción moratoria por falta de consignación de la cesantía anualizada. ¿De dónde surge esta? Debemos recordar que la ley 50 de 1990 hizo una gran modificación al código sustantivo del trabajo y uno de los puntos de modificación fue precisamente la introducción en el mundo jurídico de un nuevo régimen de cesantías. Hasta ese momento sólo se contaba con el régimen de cesantía tradicional se hace una sola liquidación de las cesantías al finalizar el vínculo pero a partir de la ley 50 del 90 se creó un nuevo régimen de cesantía llamado régimen de cesantía anualizada que dispone que la cesantía deberá liquidarse a corte 31 de diciembre por la anualidad vencida o por fracción del correspondiente año a 31 de diciembre y debe consignarse en un fondo privado a más tardar el 14 de febrero del año inmediatamente siguiente porque si no se consigna en esa oportunidad se causará una sanción moratoria es el artículo 99 número 3 que al crear ese régimen consagra una nueva especie de sanción moratoria esto lo fue en principio para el sector privado claro que sí ustedes se preguntarán y cómo llegó al sector público si es que la ley 50 del 90 es modificatoria del código sustantivo del trabajo y el artículo tercero de ese código excluye a los servidores públicos de su aplicación pues lo que ocurre es que la ley 344 de 1996 reglamentada por el decreto 15 de 22 de 98 dispuso que a partir de su entrada de su entrada en vigencia los empleados públicos también tendrán un régimen anualizado es decir una liquidación hecha a 31 de diciembre por la anualidad o por la fracción correspondiente este decreto reglamentario 15 72 del 98 en virtud de lo dispuesto en esa ley 344 del 96 dijo remitió prácticamente al régimen de liquidación de esa ley 50 del 90 dice y me permito leerlos el régimen de liquidación y pago de las asantías de los servidores públicos de nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre del 96 que se afilen a los fondos privados de las asantías será previsto en los artículos 99 y demás concordantes de la ley 50 del 90 así llega esta sanción por falta de consignación al sector público entonces esta es exclusiva de aquel servidor público que tenga un régimen anualizado de esas asantías lo que implica que la vinculación de ese servidor público debe ser luego debe haberse dado luego del 31 de diciembre del 96 o o hay que decirlo a pesar de tener una vinculación anterior haya solicitado expresamente su vinculación al régimen anualizado de esas asantías quien no tenga régimen anualizado de esas asantías no le asiste ningún derecho a sanción moratoria en el sector público ni en ningún otro sector es un presupuesto indispensable para la causación de esta sanción moratoria por falta de consignación que la persona tenga el régimen de cesantía anualizada que ese sea su régimen de liquidez supuesto para su causación ya lo hemos dicho la liquidación de la cesantía sea que a corte 31 de diciembre y a más tardar el 14 de febrero del año inmediatamente siguiente debe estar consignada esa cesantía en el fondo de lo contrario correrá un día de salario por cada día de reparto aquí en la gráfica presentamos cómo ocurre en el tiempo 31 de diciembre de 2006 se hace el corte de liquidación de la cesantía del año 2006 y se tiene plazo para consignarla en un fondo privado de cesantía hasta el 14 de febrero del año 2007 se dejó pasar el 14 de febrero y nos encontramos en el día 15 de febrero empieza a causarse la sanción moratoria día a día ¿hasta cuándo? hasta cuando se consigne en principio a veces la sanción a veces la falta de consignación de la cesantía anualizada es tan extendida en el tiempo que alcanza a juntarse con la mora en la consignación de un periodo siguiente me explico a 31 de diciembre de 2006 se liquida la cesantía correspondiente al año 2006 la que debe consignarse antes del 15 de febrero del año 2007 pero transcurre todo el año 2007 sin que se consigne la cesantía de ese año 2006 y nos encontramos ya en febrero de 2008 y tampoco se ha consignado siendo 15 de febrero la cesantía del año 2007 y ya parece que se juntaran ¿no? dos y así sucesivamente ante este inconveniente cuya solución no está a primera mano en la ley por cuanto la ley dice hasta que se consigne y entonces una de las primeras interpretaciones es ah bueno correrán varias sanciones moratorias respecto de cada año en mora y cada una irá por su carril hasta que efectivamente se consigne la cesantía correspondiente al año respectivo esa fue la posición inicial pero la posición actual y que ya la encontramos reiterada en la jurisprudencia es advertir que aunque se presente esa sanción casi montándose sobre la otra no debemos olvidar que al fin y al cabo es una cesantía la que se debe y entonces debe verse como una sola sanción moratoria independientemente de que cuando cambie el año cambiemos el salario a tomar en cuenta para liquidarla pero verla como una sola sanción moratoria y no como varias corriendo al tiempo eso esa interpretación tiene mucho de cuidado al patrimonio público mucho de criterio consecuencialista pero la ha hecho el honorable consejo de estado pretendiendo que la institución no siga siendo tan onerosa o desproporcionada para el patrimonio público es la posición actual allí le cito algunas sentencias incluso en esa sentencia de 25 de agosto que es una sentencia de unificación jurisprudencial esta 004 que se toca el tema y se advierte de que no debe verse como unas sanciones que corren paralelas cada una por su guía sino que a manera de testimonio la que llega a este 15 de febrero la recoge la siguiente y así se va causando una sola sanción moratoria aunque sea para periodos sucesivos ¿cuál es el límite máximo de la causación en el tiempo de la sanción por falta de consignación? pues el límite máximo es el retiro del servicio recuerdan que en principio decimos que esta sanción por falta de consignación se causa hasta que se consigne si así es pero si se produce el retiro del servicio si llega a su fin el vínculo laboral la obligación cambia porque ya la obligación no es consignar en el fondo sino que la obligación es pagar el saldo que haya pagárselo directamente al trabajador entonces si ya no hay obligación de consignar no se podría decir que puede causarse una sanción por falta de consignación y en ese momento es un punto máximo de causación porque cambia la obligación fíjense que en ese momento se deja de causar la sanción por falta de consignación pero como hemos visto aún no se está causando la sanción por falta de mora de modo de que no concurren en el tiempo exactamente las dos habría que esperar que la persona haga el reclamo de las cesantías y se produzcan los plazos legales y jurisprudenciales ya vistos en diapositiva anterior vamos a ver ahora algunos aspectos comunes para ambas sanciones moratorias frente a cesantías vean que la ley habla un día de salario por cada día de retardo pero no nos dijo cómo se especificaba ese salario la jurisprudencia de lo contencioso administrativo también guiada por la que el criterio consecuencialista de evitar que esa sanción signifique todavía mayor generosidad de lo que ella sola representa ha dicho que por ese salario debemos entender la asignación básica tomamos la mensual la dividimos entre 30 y sacamos la asignación básica diaria es decir aquí no vamos a incluir otros factores que puedan considerarse salarios no sino aquella que expresamente le viene al trabajador llamada asignación básica es decir núcleo esencial no los otros elementos que ustedes saben que si se reciben periódicamente que van destinados también a retribuir el trabajo son salarios no aquí la jurisprudencia ha dicho no entran esos otros factores simplemente para efectos de liquidación de esa sanción moratoria de ambas tanto la de falta de pago como falta de consignación se toma la asignación básica entonces aquí así si vemos esa asignación básica pero sufre cierta variación cual tomamos en cuenta para efectos de hacer la respectiva liquidación ¿no? entonces si nosotros estamos ante una sanción moratoria por falta de pago podemos tener dos eventos uno que sea falta de pago de cesantías definitivas ¿cierto? entonces ahí el momento clave para determinar cuál es el salario que ya sabemos cuál es la asignación básica a tomar es la vigente al momento de retiro porque se supone que lo más pronto posible debes pagar la vigente al momento de retiro no importa de que pase un año o pasen dos años y cambie el salario no señor la vigente al momento de retiro siempre será la asignación básica a tomar para efectos de liquidar la sanción moratoria por falta de pago de cesantías definitivas para cesantías parciales para cesantías parciales la vigente al momento en que se produce la mora sin que varíe por su prolongación en el tiempo ustedes saben que las estantías parciales no se está hablando de terminación de vínculo sino de esa excepción que el legislador establece para permitir que a la persona se le haga un abono de sus estantías sin haberse desvinculado entonces ya sabemos la petición la expedición del acto los plazos de los que hemos hablado los 45 días de la firmeza incurrió en mora ese es el que se toma en cuenta para efectos de liquidar esa sanción parcial no importa que cruzó a otro año y todavía estaba en mora no señor la asignación básica vigente en el momento en que se produce la mora puede verse al respecto la sentencia S1 dignificación consejo de estado 012 de julio de 2018 en cambio en cambio para efectos de la liquidación de la sanción moratoria por falta de consignación entonces allí si decimos la vigente al momento en que se produzca la mora cuando ha habido periodos sucesivos en mora será la vigente al momento de la mora del respectivo periodo me explico del periodo 2006 tomaremos en cuenta el salario de ese año pero ya para el próximo periodo de mora vamos tomando el salario del año respectivo a que se refiere la sesantía me hago entender porque es que ahí si hay variaciones este año tenía un sueldo la persona y el año que viene tendrá otro y así sucesivamente y ahí si hay que ir variando la asignación básica que se toma para liquidar la sanción moratoria pero recuerden no se van aplicando cada una por su guía paralela sino que se toma como una única sanción pero cambiando eso sí el salario que se toma en cuenta para liquidar respecto de cada periodo de mora una pregunta es muy común en esta materia ¿puede indexarse la sanción moratoria? sabemos lo oneroso de la sanción moratoria que equivale a un día de salario por cada día de retardo la respuesta en principio es no no puede indexarse la sanción moratoria pero no puede al tiempo hay que aclarar el punto es decir en la medida que se va causando la sanción no podemos también indexarla no señor eso sería un desangre absoluto y desproporcionado al patrimonio público pero por supuesto y hoy en día se deja claro al respecto porque hubo una serie de confusiones y discusiones de que ya siendo la sanción moratoria una suma histórica es decir ya habiendo dejado de causarse me explico pagaron ustedes saben que el pago termina la causación de la sanción moratoria o consignaron termina la causación de la sanción moratoria y eso ocurrió hace un año atrás el juez está fallando en este momento y por supuesto va a indexar esa suma histórica llevada aplicando el IPC al momento de la ejecutoria de la sentencia me ha dado a entender la actualización común y corriente que se hace respecto de una suma histórica a la que se condena una suma una prestación que no se sigue causando en el tiempo sino que ya dejó de causarse que se observa simplemente como una suma histórica como tal claro que es posible su indexación aplicando la fórmula del IPC conocida en el contencioso administrativo caso es curioso a veces ocurre que se hace un abono a la deuda de la cesantía se le pagó el 70% de lo que se le debía por cesantía a tiempo pero el otro 30% quedó embolatado y han pasado los meses sin que se pague entonces surge la discusión perdí no hay lugar a sanción moratoria porque me hizo un pago pero no me lo hizo completo dice el demandante dice el interesado trabajador extrabajador y la entidad dice no yo si le pagué ya yo no estoy en sanción moratoria la solución jurisprudencial se dice acudamos a la equidad a la proporcionalidad en las cosas ¿cómo liquidaríamos esa sanción moratoria? así tomemos en cuenta cuánto significó el abono porcentualmente el abono a la cesantía le aboné el 70% ok ¿cuánto le adeuda? el 30% entonces la asignación básica para efectos de liquidar los días de mora la vamos a la vamos a determinar partiendo de un 30% del respectivo salario de la respectiva asignación básica al respecto puede verse entre otras la sentencia del 3 de abril de 2013 de componencia del doctor Hernán Andrade de Lincón dentro del marco de una reparación directa lo que suena extraño pero enseguida veremos que no lo era tanto en aquellas épocas prescripción un tema también que ha resultado bastante controversial respecto de ambas especies de sanción moratoria hoy se acepta que por supuesto la sanción moratoria prescribe hoy se acepta que tiene un término de prescripción autónomo respecto de la cesantía una cosa es la prescripción de la cesantía y otra la de la sanción moratoria aunque tengan alguna relación se acepta sin discusiones que el término de prescripción es de tres años desde su exigibilidad y también se ha decantado que la norma aplicable para determinar esa prescripción es el artículo 151 del código procesal del trabajo y de la seguridad social ¿por qué no otro? ¿por qué no nos podemos remitir como lo hacemos tradicionalmente al decreto 31-35 del 68 y sus reglamentarios? porque ellos son específicos para las prestaciones allí referidas una razón y segundo es que la sanción moratoria para esas épocas no existía mientras que este artículo 151 del código procesal del trabajo y de la seguridad social establece en general que frente a derechos laborales aplica una prescripción de tres años desde su exigibilidad esos puntos están claros pero en cuanto a la manera como se aplica el término de prescripción de la sanción como lo entendemos si han surgido dos grandes posiciones una que va quedando atrás en el tiempo y otra que se impone la primera de estas posiciones observaba el asunto de la siguiente manera como la sanción moratoria se causa día a día y mientras no se pague o mientras no se efectúe la consignación se sigue causando en el tiempo su prescripción entonces también debe operar día a día transcurrido tres años de modo que pueda prescribir de manera parcial o por porciones no necesariamente todas las exaltías sino lo causado tres años antes a manera haciendo una semejanza como una prestación periódica y la segunda posición que dice que desde el primer momento de su causación debe contarse el término de prescripción de tal modo que si transcurren esos tres años sin que haya sin que se haya hecho reclamos prescriben su totalidad la cesantía veamos las dos posiciones esta posición la de la posibilidad de prescripción parcial la posibilidad de que prescriban porciones de la cesantía tomando en cuenta como tradicionalmente muchas veces se hace el reclamo de la sanción se hizo en este momento con tantos tres años hacia atrás en un asunto práctico en realidad diciéndolo de la mejor manera en realidad las cosas primero se causan y luego prescriben se habla de posibilidades que hayan prescrito porciones de cesantía que se dejaron pasar más de tres años desde el inicio de su causación fíjense que por ejemplo vencieron los 45 días de la firmeza el día 46 es el primer día de sanción moratoria causado ese día tres años después vencería ese primer día de sanción el día 47 vencería tres años después y así sucesivamente vean como dice una sentencia que también es de unificación de 25 de agosto de 2006 así como la reclamación de la sanción se radicó el 28 de octubre de 2010 se deben declarar prescritas las porciones de sanción causada con tres años de anterioridad es decir las generadas antes del 28 de octubre de 2007 y con anterioridad pueden encontrar en la jurisprudencia posición reiterada de esta posición pero pero y hay que estar muy pendiente de ello esa posición hoy en día puede decirse que ha cambiado la posición más reciente ya reiterada es la que sostiene que simplemente si transcurren los tres años desde el inicio de la causación de la sanción moratoria ella proscribe totalmente y ya se citan sentencias aplicables para ambas sanciones moratorias tanto para falta de pago como para falta de consignación sentencias miren de 27 de 23 de septiembre de 2009 de una de las secciones de la sección segunda y de 28 de enero de este 2021 en otra de las secciones de la sección segunda que ustedes saben se encargan con especialidad de lo laboral en el consejo de estado entonces ya esta posición dice por ejemplo desde ese día 46 el día que entró en mora se cuentan tres años si transcurren esos tres años está prescrita toda la sanción moratoria inclusive la del último día de esos tres años que apenas estaba causando ayer pero es la posición que es reciente y que está siendo ya reiterada prescribe desde el momento en que inicia su causación también inicia el término de su prescripción entonces hay que estar muy atentos a eso por último tenemos medio de control adecuado para hacer valer la sanción moratoria les cuento que en un principio el reclamo de la sanción moratoria se estuvo ventilando tanto por reparación directa como por nulidad y restablecimiento de derechos sin perjuicio de la eventual acción ejecutiva si se dan las condiciones para hacerlo se explica eso porque parece extraño reparación directa si el fundamento básicamente es que si la sanción moratoria era una sanción que estaba en cabeza de la entidad no tenía entonces la entidad privilegio de la decisión previa para decidir si ella misma estaba sancionada o no entonces si era una sanción es que autorizaba que la persona demande directamente como en una clásica reparación directa esta identización bajo ese entendimiento se le abrió la puerta a el reclamo de la sanción moratoria vía reparación directa pero también había quienes tradicionalmente presentaban su petición de reclamo de sanción moratoria porque consideraba que se presentaban los supuestos la administración dictaba el acto administrativo negándole la sanción moratoria y entonces la persona se iba en unidad y restablecimiento del derecho en el año 2007 el consejo de estado unificó posición mediante la sentencia de 27 de marzo de 2007 de radicado el descrito ponencia del doctor Jesús María en un gustamante diciendo que la acción adecuada hoy en día medio de control es la de nulidad y restablecimiento del derecho como tradicionalmente lo concebimos debe existir un reclamo de la sanción moratoria por parte del interesado trabajador o extrabajador y un acto administrativo que entonces la niegue para así acudir a la jurisdicción administrativa a solicitar la nulidad de ese acto administrativo que negó la sanción y a título de restablecimiento que se reconozca la sanción moratoria fue una decisión muy bonita una decisión que dijo entonces la adecuada es la nulidad del restablecimiento no la reparación directa sin embargo sin embargo dijo los efectos de esta sentencia serán prospectivos estamos marcando un precedente pero no podría esto significar que todas las demandas que ya vienen en curso por la vía de la reparación directa no encontraran un fallo de fondo hay que garantizar el fallo de fondo y se dijo esta posición de que definitivamente es la nulidad y restablecimiento del derecho y no la reparación directa la vía adecuada solo aplica para las demandas que se presenten de ahora en adelante las que ya vienen en curso sea por reparación directa o sea por nulidad y restablecimiento encontrarán solución de fondo y así se resolvió también es posible la vía ejecutiva laboral si se dan las condiciones de un título ejecutivo para ejecutarla entonces esta sanción moratoria vean que es muy importante no solo para cada servidor público que debe conocer sus derechos frente al pago oportuno ya sea de su cesantía definitiva o parcial o frente a la consignación oportuna si es que está en un régimen anualizado que es el que mayormente hoy se impone en fondos privados para que le consigne su cesantía a tiempo y saben ese derecho que surge llamado sanción moratoria bastante oneroso e igualmente para la entidad y los que actúan en nombre de la entidad porque incluso como vieron la norma expresamente consagra repetición para ese servidor público cuya culpa resulta involucrada en el no pago oportuno de la sanción moratoria y para los jueces y el ejercicio de la función jurisdiccional indudablemente es una institución esta de la sanción moratoria que cada día debemos aprehender en mayor medida porque es una institución ya autónoma casi aunque tenga relación con la cesantía cuya falta de pago o consignación da lugar entonces hemos querido solo despertar la chispa mostrar lo importante de la figura su evolución a través del tiempo lo controversial que ha resultado en muchos de sus aspectos entonces a todos muchas gracias por compartir esta oportunidad para hablar de la sanción moratoria en este momento dejaré de compartir así de esta manera hemos presentado el asunto cedo la palabra a la doctora Mónica para presentar comentarios preguntas al respecto del tema expuesto muchas gracias doctor Torralbo muchas gracias vamos al fragmento de preguntas y la primera doctor Eduardo Javier ¿puede indexarse la sanción moratoria? doctora Mari muy interesante la pregunta el asunto de la posibilidad de indexación de la sanción moratoria siempre ha sido un tema controversial en principio se dice con claridad no pueden indexarse en concurrencia al tiempo me explico la sanción moratoria que se está causando no puede sobre ella al mismo tiempo aplicarse ningún tipo de indexación ella por sí sola es lo suficiente mentirosa y compensaría cualquier depreciación económica de modo que no debe al tiempo y es lo que la jurisprudencia ya no no ha considerado indexarse pero se aclara una vez la sanción moratoria ha dejado de causarse y por ello se convierte en una suma histórica por supuesto como cualquier suma histórica condenada puede aplicarse en el IPC desde que dejó de causarse hasta la ejecutoría de la sentencia siguiendo las normas procesales de nuestro código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo muy bien doctor Torralbo de acuerdo con los últimos pronunciamientos jurisprudenciales ¿cómo se contabiliza el término de prescripción de la sanción moratoria? los últimos pronunciamientos jurisprudenciales han llegado a concluir o van mostrando ese camino de que la prescripción de la sanción moratoria o el término de prescripción de la sanción moratoria arranca desde el mismo momento en que ella empieza a causarse me explico para la sanción moratoria por falta de pago a partir de ese primer día de su causación ubiquémonos en el día 46 recuerden vencidos los 45 días desde la firmeza del acto o desde el día 71 70 días desde la petición de la cesantía cuando no se dictó el acto en la oportunidad de vida desde ese mismo momento en que sabemos empieza a causarse la sanción de un día de salario por cada día de retardo también se ha considerado que por hacerse exigible desde ese momento a partir de allí deben contarse los tres años de su prescripción de modo que si esos tres años transcurren la sanción moratoria habrá prescrito en su total la última pregunta doctor Eduardo Javier ¿cuál es la vía procesal adecuada para hacer valer judicialmente la sanción moratoria? hoy en día ya viéndose decantado aquella discusión de que si estaba habilitada la reparación directa para el efecto que si no era la anunidad y restablecimiento del derecho se concluye sin discusión alguna que la vía habilitada es la anunidad y el restablecimiento del derecho ese medio de control en donde la persona luego de haber reclamado la sanción moratoria se encuentra con una negativa de la entidad entonces deberá demandar ante el convencioso administrativo ese acto que le negó la sanción moratoria y a título de restablecimiento del derecho que le sea concedida tal sanción entonces es la anunidad y restablecimiento del derecho el medio de control que por excelencia se utilizará para hacer valer la sanción moratoria tanto por falta de pago como por falta de consignación oportuna de cesantía es posible también y no se puede dejar de advertir que jepa la acción ejecutiva laboral ya no de conocimiento de los jueces administrativos sino de los jueces laborales en el evento por ejemplo de que el acto administrativo haya reconocido expresamente la sanción moratoria pero sin embargo no haya procedido a pagarla por supuesto se toma ese acto ya como título ejecutivo que es ejecutable frente a los jueces laborales es el juez administrativo sobre todo cuando se pretende una sanción moratoria que como vimos comienza a causarse en virtud de esa ficción jurisprudencial cuando todavía no hay acto administrativo que reconoce la cesantía y sin embargo se empieza a causar la sanción moratoria y recordemos desde que la persona hace la solicitud el reclamo de las cesantías se entiende que corren 15 días si la entidad no pidió el acto de todas maneras el término se activó 15 días correrán luego 10 días de su ejecutoria y luego los 45 días como plazo para pagar desde esa firmeza el día 46 inicia la sanción moratoria eso lo define por supuesto un juez administrativo allí no cabría la posibilidad de la intervención del juez laboral porque no podría el juez laboral ordenar una sanción moratoria causada antes de tener un acto administrativo de reconocimiento de la cesantía o de la respectiva sanción entonces en conclusión el término por excelencia para hacer valer la sanción moratoria es el de la nulidad el medio perdón adecuado por excelencia es el de la nulidad y restablecimiento del derecho sin perjuicio de la eventual posibilidad de la acción ejecutiva Anderuel Laura nuestro agradecimiento especial al doctor Eduardo Javier Torralbo Negrete por su clara y ponderada explicación sobre este tema tan importante para los servidores públicos sobre la relevancia de la aplicación de la vía procesal adecuada para hacer valer judicialmente el pago de las cesantías en mora así como la forma y momentos de su causación y extensión en el tiempo su prescripción la determinación del salario base para su liquidación la posibilidad de acumulación con la indexación y la solución ante eventos de pago parcial de las cesantías gracias también a nuestros servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se conectaron a esta conferencia y a propósito del tema de hoy tan claramente expuesto por nuestro formador invitado nos despedimos con una frase del conferencista motivacional Jaime Leal el salario económico atrae talento el salario emocional lo vuelve exitoso muchas gracias